Miren muchachos Me he encontrado por aquí y pues a veces está chido, a veces no sé qué tanto ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean total y plenamente bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión nos vamos de ruta nuevamente con esta preciosura Con la Gladiator 200 de Bento Motorcycles Hoy nos vamos a conocer un lugar muy bonito, una ruta de las básicas de off-road para principiantes Pero ahora lo vamos a hacer con la cuatrimoto, ya la habíamos hecho con la Hornet 250 Si no has visto ese video te lo dejo por aquí arriba para que lo veas La verdad es que es una ruta muy muy bonita y no me quise quedar las ganas de aventármela con la Gladiator Así que acompáñame, suscríbete, deja tu like de una vez y vamos para allá Pues listo, en esta mochilita que le agregué aquí a la cuatrimo traigo un poquito de herramienta Unos lentes, agua, stickers, cosas basiquitas Lo que me gusta es que queda encajadita aquí entre el para risas y la parrilla y no se mueve Aquí traigo el dron Y pues vámonos porque aquí espantan muchachos Recordemos que estamos en un clima un poco más frío Acá al norte de Morelos Muy bonito, vean los pinos, vean todo esto Para esto marqué por aquí el trip Hasta ahorita vamos 20 kilómetros desde mi domicilio hasta acá Ya les contaré hasta la mirador la pera cuántos kilómetros son Es poquito Nada más que ya nos gastamos medio tanque Así que esperamos no quedarnos sin gasolina porque ya no cargue Pero vamos para allá muchachos Algunos centímetros más tarde Pues ya cruzamos un pequeño pueblo La verdad es que es una comunidad muy chiquita aquí a la entrada para llegar a esta ruta Aquí empieza el off-road Pero veo como que ya quieren pavimentar esta parte No sé hasta dónde vayan a llegar Este camino porque no es calle Este camino de terracería te lleva hasta Teposalan Entonces pues es muy concurrido por los bikers Porque pues está chido la neta el caminito Como que está Te invita pues a disfrutar tu moto de doble propósito Nada más que me voy a cambiar aquí la mochila del dron Porque siento que va a ir brincando mucho Y mejor me la llevo aquí en el pecho Comenzamos ahora sí muchachos la rutita off-road Pues realmente lo que les quiero compartir es Que vean cómo se comporta en otro tipo de ambientes Aquí es más bosque Hay más árboles Está un poquito más nublado El clima por ende un poquito más Más frío Más rico Yo sí soy team frío la verdad Me gusta más el frío Y pues vamos a ver qué tal se comporta la cuatri Nunca la hemos traído por acá Por allá hay un video que trajeron una reptil Creo que a esta ruta también Pero pues vean Ya así con la posición off-road Todo el rollo Pues está chido Todo el camino casi es así Como mucha piedra suelta Gravilla Es como tipo gravilla Está chido Está chido Y pues en esa moto no hay tanta bronca Porque pues vas en cuatro llantas Y difícilmente te caes Al menos que des un volantazo Más adelante nos vamos a encontrar Aquí con una cueva Está un poco media terrorífica Por lo que luego te encuentras adentro Pero Pues ahorita yo creo que no la vamos a encontrar ¡Gracias! 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 Pues si algo tiene este camino Es que pues está algo solitario O bastante solitario Todas las veces que he venido Muy poca gente me he encontrado por aquí Y pues a veces está chido A veces no sé qué tanto Pero Lo que sí es que el camino está bien chido Está bien padre Pues miren muchachos Hemos llegado a la cueva ¿Alcanzan a ver la dimensión de esto? Yo creo que de altura He tenido como unos 6, 7 metros De profundo No lo quiero ni imaginar De hecho La veo Como que le dieron forma Voy a apagar La 4 No sé ustedes Pero ¡Ay caos! No sé si se alcanzan a ver hacia allá No la neta Como que No sé Yo la veo como con más Formita Yo no recuerdo que estuviera así De bien formada Unas latas ahí Como de cerveza Mi amigo Toño De la ruta de Toño Se metió Y anduvo viendo las cosas ahí Yo la neta Prefiero pasar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que es el mirador La pera Está raro aquí Ese Como que Hay una vibra Un poco extraña Así que Mejor prosigamos De la ruta de Toño Pues hemos llegado Muchachos Vean ese mirador Tan precioso Y toda la ruta Que nos aventamos La verdad es que Está bastante chida ¿No? ¿Qué les parece? Wow ¿Qué les parece? Pues llegamos muchachos Al mirador La pera Lo tenemos aquí A espaldas Ese de ahí Es la pera La famosa curva La más peligrosa De Una de las más peligrosas De México Llegamos en esta belleza La verdad Se comportó Bastante bien Bastante a la altura Como pueden ver Es un terreno Gravilla De repente Hay unas piedras Enterradas Pucudas Es como de esta tierra De esta piedra Miren Esta piedra Como No sé si llamarle Volcánica Está súper filosa Y súper adherida Al suelo Pero La verdad es que Se comportó Bastante bien La Gladiator Pues Aquí es donde También se debe De comportar Bastante bien No espero menos De ella Vamos a ver Yo creo que vamos A regresar Con muchos tornillos Flojos Eso sí Pero Vinimos con un tanque Vamos a ver Si nos sirve Para llegar Obviamente Voy a cargar Porque Recordemos que son Creo que Cinco litros De tanque Entonces Pues hasta ahorita Vamos bien Vamos bien Con la motito Me gusta mucho Su desempeño Así que Les platico más adelante Si pasa algo Si no Suscríbanse por favor Amigos Para más aventuras Con la Gladiator Y otras motos Nos vemos En la próxima Cuídense mucho No se enfermen Y Chao Chao Un accidente Creo Híjole Creo que sí Espero todo Este bien Chau 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 Chau